¿Cuándo fue la última vez que te entró un dólar americano en tu cuenta Paypal o cuenta bancaria? Gracias al Internet, señor. ¿Cuándo fue el último email que entró en tu base de datos de prospectos para poder venderles hasta la muerte? Grandes preguntas, ¿no crees? Mi nombre es Eric Collin y te quiero invitar a un súper taller que va a valer 97 dólares que voy a dar gratis en vivo. Luego van a tener que pagar. Pero yo quiero invitarte a este súper taller donde voy a cubrir 9 puntos súper importantes que yo descubrí en mis 10 años de vivir de Internet. Cosas que descubrí que si no tienes esto clarito, no puedes vivir de Internet. Si has luchado hasta hoy para vivir de Internet, comprando mil y un curso, viendo vídeos en YouTube, descargando artículos en Google, navegando, comprando herramientas, fabricando tus propias cosas, y no has logrado todavía al menos, menos, menos factura 500 dólares al mes, voy a decirlo así, algo está mal. Ok, si has luchado y tu esposa, promedio son hombres que están buscando eso, pero hay mujeres también, tu pareja, vamos a decirlo así, está diciéndote cada día, ¿y qué tal? ¿Has invertido 3, 4, 5, 6, 10 horas hoy en tu computadora? ¿Cómo te va? ¿Has facturado algo, mi cariño? No todavía, un año pasa, dos años pasan, tres años, la misma canción, te preguntan, no todavía, pero no me rindo, dicen de no rendirse. Entonces, yo estoy seguro que estoy frente a una clase de gente que no quieren rendirse, saben que es muy importante eso, tienen la mentalidad de kiosaki, mentalidad de exitosos, no sé qué rendir, pero molesta, deben molestar, estar años y años y años luchando como loco y no poder disparar ni 500 dólares al mes, simpatico mucho con ustedes. Así que yo estoy aquí viviendo de internet desde el mismo primer año que me enseñaron a vivir de internet, porque lo buscaba, ok, cuando me enteré de eso, hey, se puede, cuando vi pruebas, pero si puede de verdad, y es lógico, yo amo internet, desde 1994 tengo internet, y yo en 2004 me enteré de esto, estudié poquito, 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 pero tengo un negocio súper rentable y no meto ganas en eso. Me meto ganas en eso en 2006, 2007, un poquito, 2008 vivo de internet a full, full, full. Entonces, yo hice exactamente lo que me decían de hacer. Ok, lo voy a hacer. No estoy, no me gusta, pero lo voy a hacer porque quiero ver internet. Si quiero ser doctor y no me gusta tal, tal, tal cosa, si quiero tanto, tanto, tanto ser un doctor, voy a hacer lo que no me gusta. Ok, me gustaría ser doctor, pero en camino hay cosas que no me va a gustar, pero el fruto final lo quiero, y eso sí me gusta. Así que en camino va a tener obstáculos, pero es lo que me pasó, y lo logré. Yo sé que la gente no se rinde, está bien, te felicito por ello, pero quiero ayudarte. En este taller vamos a cubrir lo que yo sé que necesitas para vivir internet. Ok, he pasado por lugares bien complicados. Yo fui a la escuela más complicada, donde los cursos salían a mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares que he pagado. Cuando hoy puedes aprenderlo gratis en YouTube si quieres, una locura. Entonces, vamos a cubrir aquí nueve puntos, donde te voy a meter los dos pies sobre el mundo del internet, y vas a encontrarte, encontrar las razones por qué debes empezar ya a hacer las cosas correctas. Quizás estás luchando, y voy a decirlo así, no es tu culpa. Estás saturado de información y no sabes por dónde empezar. Así que vamos a lidiar con este problema al iniciar el taller. Ok, vamos a desaturarte de información. Vamos a ver cómo, vas a ver cómo vamos a hacer eso. Y te urge salir de deuda. No quieres deudas. Eso te está comiendo en el alma. Te come todo. Te trae virus, te enfermas, trae peleas en las familias. Tú no quieres ninguna deuda. Te urge salir de esto, y vamos a cubrir este tema rápidamente también. Pero te va a interesar mucho lo que voy a enseñarte aquí. 17 razones de tener dinero. Amar el dinero. ¿Cómo dicen? La Biblia dice una cosa así. El dinero no es lo que causa los males. Lo que los causa es el amor al dinero. No te voy a decir amar el dinero. Te voy a decir que tienes que tener dinero en este mundo en 2018. A menos que tú vivas con Tarzan, como digo siempre. Está bien, si no vives con Tarzan, donde la leche cuesta, los huevos cuestan, el pan cuesta, educar a tus niños cuesta, vestirte cuesta. No creo que estás vestido de hojas. Así que tú necesitas dinero. 17 razones por tener dinero. Te va a impactar y va a decir, Eric, nunca lo viés. Muchas gracias. Verás. 30 cosas que te pierdes al no vivir de internet. ¿Te gustaría saber las 30 cosas que hoy no puedes disfrutar y que yo y los que viven en internet disfruten? Eso va a cambiar tu mente totalmente. Vas a decir, wow, yo nunca lo vi así. Ahorita sí que me das ganas enorme y voy a hacer lo imposible para vivir en internet. No te estoy vendiendo cursos para vivir en internet. Te estoy diciendo que vas a poder. Hay mil y una maneras para vivir en internet. Me olvida que un doctor. Yo simpatizo muchísimo con los doctores y los admiro al mismo tiempo y los necesitamos. ¿Qué haríamos sin doctores? Los necesitamos. Del otro lado, yo nunca hubiera tenido la paciencia de sentarme 14 años aprendiendo para ser el super doctor que opera a corazón abierto y todo esto. 14 años, más de 100 mil dólares en sus estudios. Es increíble lo que han invertido para su sueño de ser un doctor al final. Pero se están perdiendo 30, casi 30 cosas que yo vivo que no pueden vivir. Me da pena y simpatizo mucho con ellos. Para eso y encima de eso, puedo ganar fácilmente tres veces el salario de ellos. Tú puedes también. Porque yo cuando empecé, yo ganaba cero por internet. Después de tres meses, ganaba cero por internet. Yo empecé como tú. Ganando nada, luchando, luchando, luchando. Yo no sabía que era un dominio. Pues dominio, siga, digamos. Pero DNS, hosting, alojamiento. Todas esas cosas de MX, de email. Servidores, cpanel, HTML, PHP, jQuery, JavaScript. Todas esas cosas, yo no sabía nada de eso. Fue un gran cambio de vida para mí. Pero eso no me importó porque yo quería la final. Quería llegar a la final. Bebé de internet. No preocuparme nunca más del negocio en la calle como he tenido desde 14 años. Desde mis 14 años. A los 30 años, adiós negocios locales. Yo no quiero más empleados en mi vida. Yo había sufrido suficientemente de 14 años hasta 30 años. Y me dije, wow, yo puedo tener freelance y puedo vivir donde quiero. Wow, wow, wow. Cuando vi la final y vi que había gente que lo había logrado. Si son seres humanos, yo puedo. Soy un ser humano, no soy extraterrestre. Así que, si cuantos y cuantos y cuantos pueden, yo puedo. Yo no me considero idiota. Así que, si otros pueden, yo puedo. Es lo que me digo todo el tiempo. Tú debes pensar así también. Así que, si otros lo logran, tú puedes. La diferencia está entre la mente y las acciones que hacemos. No es todo mental, te entiendo. No es todo acción sin mente tampoco. Los dos van juntos. Necesitas una receta. Y por eso que este taller te va a cubrir esos datos dentro de dos horas completamente. CPA e-com como nadie lo hace. No necesitas mil y un secreto para poder incrementar tus ventas, empezar a chupar y succionar, como digo aquí, email como loco. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar trucos especiales. Hazlo como tú quieres, pero haz lo que yo te voy a decir. Vas a quedarte impactado, emocionado. Vas a saltar de alegría y vas a decir, yo nunca pensé que eso podía existir. Eso sí que va a cambiar mi rumbo por internet totalmente. Vamos a enseñarte cómo tú debes y puedes incentivar y utilizar los nuevos FOMO que todo el mundo habla hoy en día. Si no sabes qué es, te lo voy a explicar. FOMO. Entonces, utilizando eso, tú vas a poder incrementar tus ventas, pasar de cero a ilimitado. Eso es una locura. Y al final te voy a explicar y vamos a hacerlo en vivo mostrando cómo todo eso lo que te explico, si está bien hecho, bien calculado, tú puedes generar dinero en vivo. Vamos a hacerlo. Te voy a mostrar y tú puedes replicar exactamente lo que voy a estar haciendo para tu negocio internet, tu negocio local, si quieres, pero local en internet. Tú puedes tener una pizzería, puedes tener un salón de belleza, puedes tener un taller, lo que sea en la calle. Ten una presencia en internet y haz lo que te voy a decir en este taller gratis, que vale 97 dólares. Aplícalo y va a cambiar tu vida desde la primera semana. Lo que vamos a pedirte ahorita es suscribirte con el botón naranja que hay en esta página, a la derecha o abajo del video. Y te voy a recibir unos dos minutos cómo registrarte y qué puedes hacer para poder reclamar parte del 10 mil dólares que voy a compartir en premios en este taller. Yo nunca fui tan loco en mi vida, esta vez estoy botando la casa por la ventana, como ustedes dicen. Vas a verlo, te espero del otro lado, toca el botón amarillo, vas a ver una ventana pop-up, ahí hay un video, toca play y te voy a hablar dos minutitos y eso va a cambiar tu vida completamente. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, chao.